Muy bien, vamos a recibir a él, gastroenteritis en diciembre. ¿Es época? ¿Qué pasa? El calor, la deshidratación, no sé, las fiestas, comemos mucho. El gastroenteritis es más común en esta época. ¿El año te pasó? ¿Te está pasando ahora Guillermo Camus? Está con nosotros, médico gastroenterólogo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Buen día, Guillermo, buen día. ¿Cómo están? Y con estos nervios, para colmo, de los partidos, peor. Yo te estaba por llamar ayer, te juro por Dios. Peor, peor, sí. Se come más. Es decir, ¿el calor es la temperatura con la que comemos, digo, o son los nervios, ansiedades varias de esta época del año? Sí, yo pensaba ahora cuando venía, digo, por ahí uno debería diferenciar lo que son las comilonas de esta época versus las gastroenteritis. O sea, los excesos sin cuestiones infecciosas de por medio versus una época muy propicia para las gastroenteritis virales, bacterianas. Porque una cosa son excesos a repetición y que termino mal por los excesos sin estar enfermo. Y otra cosa es cuando consumimos cosas en mal estado. O sea, son cosas distintas, ¿no? Esta sí es una época, diciembre, para las gastroenteritis. Sobre todo en nuestro país de origen viral, también bacteriano, por el tema del calor, por el mal manejo del agua, de los alimentos. Todos sabemos que hay alguna serie de alimentos que son mucho más propicios a estar contaminados. Así que sí, es un mes complicado. ¿Cómo repasar cuáles son los síntomas para saber exactamente qué es gastroenteritis y qué es otra cosa que se le parezca? Porque por ahí malestar es, pasajeros tenemos todo, ¿no? Pero, ¿cuándo se declara que es una gastroenteritis? Normalmente los síntomas más importantes es el dolor abdominal, que puede ir acompañado de vómitos, de diarrea y a veces de fiebre. Pero son los síntomas más comunes. Y hay una cosa que nosotros, por ahí le decimos síndrome pseudogripal, que es ese estado general de que te duele todo. Te duele todo el cuerpo, te duelen los músculos, te duelen las articulaciones. Que es parte de ese mismo cuadro que muchas veces no se acompaña de fiebre, pero sí se acompaña de este quebrantamiento general, que es como tener fiebre, digamos. Así que eso sería cuando es algo como infeccioso. Lo otro es, cuando no consumí algo contaminado, es que me siento mal, que tengo que parar de comer unos días, por comer demasiadas comidas pesadas, por ahí nuestro organismo no está preparado. Pero los síntomas de la gastroenteritis son esos cuatro o cinco los más importantes. Ahora, Guille, ¿cómo haces ahora en esta época de diciembre donde tenés eventos? Viste que empezás con la previa, tenés el pan dulce, ahí no más, porque falta para Navidad, pero tenés el pancito dulce, qué sé yo, te invitan, qué sé yo, que la copita, que el vino. Bueno, ¿cómo haces para manejar con días de calor muy intensos que, calculo, potencian también a veces esos estados, viste, de fermentación, de molestia y quizá, nada, terminan en un gastroenteritis? Yo creo que por ahí es una cuestión, siempre digo, de cantidades, porque por ahí la ley del todo, nada, decir no como nada, no como nunca más esto, es imposible. Entonces, por ahí es una cuestión de medirse un poco y de controlar la cantidad, viste, de controlar los excesos y por ahí se puede ir pasando de esa manera. Uno de los síntomas, Coco, más importante que muchas veces, porque uno para definir una gastroenteritis siempre tiene el concepto de, bueno, si no tengo todo lo que dicen los libros que tengo que tener, no la tengo. Muchos de estos cuadros vienen como, con alguna sintomatología, sí y otra no. O sea, hay muchos de estos cuadros que se manifiestan con intenso dolor en la boca del estómago y sin muchas otras cosas, solo dolor. Y a veces eso ocurre porque a estos se los llaman toxinfecciones alimentarias, porque a veces son producidas por toxinas, a veces por bacterias o toxinas producidas por esas bacterias. Y cuando el alimento tiene la toxina arriba, son esos cuadros donde se produce rápidamente, donde uno dice comí y a las tres horas ya estaba mal. Porque normalmente las gastroenteritis por una salmonella, por estas bacterias más conocidas, tienen su periodo de incubación de varias horas. Cuando es algo rápido, que también sucede, son por toxinas preformadas que lo ingiero e inmediatamente tengo la sintomatología. Y otra cosa que pensaba, digamos, desde el punto de vista práctico, es que normalmente, y ahora que nos juntamos muchos a comer y demás, por ahí cuando alguno de los que estuvo tiene alguna de estas sintomatologías y consulta, siempre el paciente o uno le pregunta, bueno, ¿alguien más está igual? No, soy el único. Entonces no debe haber sido la comida. Bueno, esto es una cuestión mitológica porque depende mucho de lo que comí, de cuánto, de qué parte estaba infectada y qué parte no. Y depende mucho de las defensas de cada uno, de cómo está el sistema inmunológico de cada uno. Entonces capaz que comemos lo mismo, todos infectados, pero cae uno. O sea, esta cuestión de que si no caemos todos es porque no era la comida, es un mito. Y te ha gustado un montón. Qué bien lo que estás diciendo, Guille, porque viste que cuando hubo reunión familiar a uno le cae mal, empezás automáticamente a preguntar si están todos bien, a vos te cayó mal la comida, te cayó mal el pollo, la salsa de mostaza, lo que sea. No, 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 no. Entonces, como decís, por ahí son las defensas de cada uno, cómo te pega. Son las defensas de cada uno, sí. Cómo está el sistema inmunológico. Y lo otro, vos siempre preguntás, Joco, el tema de los prazoles. Sí. Bueno, esto está dentro de los medicamentos que por ahí pueden, al disminuir el ácido, que es como la primer defensa, digamos, ante una comida infectada, muchos pacientes por ahí tienen más predisposición a caer ante un cuadro infeccioso porque toman prazoles, porque están inmunosuprimidos por alguna enfermedad, porque toman corticoides, etcétera. O sea que lo habitual es que caiga alguno, no que caigan todos. Y está mal en esta época, perro, del año, de gente que dice, bueno, no como durante una semana, como liviano, voy a limpiar, voy a depurar, para que después dármelo con todo. O sea, dármelo a la pera, como dicen los chicos. ¿Está bien o está mal eso hacer? No, eso está mal. Porque eso, aunque los días previos hayas comido más o menos normal, mal el exceso. Esto es como, creo que en algún momento lo hablamos con respecto al tema del alcohol, cuando uno dice, bueno, me cuido unos días y después me tomo todo junto. Bueno, es más o menos así. O sea, el concepto es que no debería ser. No debería ser. Ahora, una vez que se instaló la gastoenteritis, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Viste, decís, no comas nada, tomás solamente agua, comer arrocito. ¿Qué es lo mejor a la hora de...? Eso está bueno porque ahí también hay varios mitos. Claro. El 60 o más por ciento de estas infecciones se van a curar solas. Sola con un cierto reposo digestivo, lo más importante la hidratación y sin medicamentos del otro mundo. O sea, si tengo un poco de fiebre, algún antitérmico, si tengo algún dolor, algún antiespasmódico y dieta. Y en 24, 48, 72 horas este cuadro mejora. Bien. En casos donde fiebre alta, se prolonga en los días, sangrados, etcétera, bueno, ahí ya es otra cuestión. Tengo que consultar, tengo que hacer estudios de materia fecal porque por ahí esto se produce por bacterias que se llaman invasivas que necesitan un tratamiento antibiótico, pero la mayoría no. Entonces, ahí al principio es mantener la hidratación, agua, bebidas isotónicas, la limonada casera. ¿Sólido, nada? Y las primeras horas, viste, se produce mucho una cosa que todos lo hemos experimentado, que es que cuando estás con el cuadro, si comes o tomás como de más o un poquito de más, inmediatamente vas al baño. Sí, sí. Bueno, eso se produce porque hay un reflejo que se llama gastrocólico, que es que cuando cae algo al estómago, el intestino se mueve. En esta situación que está como más irritable, más sensible, tomes o comas lo que comas, vas a tener un cuadro probablemente diarraico después de eso. Entonces, las primeras horas, por ahí solamente líquido e inmediatamente cuando me empiezo a sentir bien, empezar a incorporar, sí, el arroz, alguna fruta cocida, zapallo, zanahoria, cosas... Y algo importante, no tomar nada medicamentoso a la hora del cuadro de arreico, ¿no? Porque antes te decían, no, toma algo para que te lo pare. En realidad, dejar que eso fluya de alguna manera para que el cuerpo... Sí, también uno de los conceptos, sí, que como para sacar todo, ¿no? Pero por ahí tomamos alguna conducta intermedia con alguna medicación que no sea tan constipante, pero que frene un poco el cuadro, que me ayude a no seguir deshidratándome, pero que lo frene un poco sin por ahí caer en antidiarréicos potentes que sí me pueden dar alguna complicación. Guillermo, la gastroenterocolitis, ¿es un punto más grave, un paso más grave que la gastroenteritis o es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo y te diría que la mayoría de los cuadros, porque cuando hablamos de gastroenterocolitis es porque te afecta el estómago, el intestino delgado y el colon, por eso la inflamación del colon se le llama colitis. Colitis, nosotros lo entendemos como la inflamación del colon, no como diarrea. El paciente viene, vengo porque tengo colitis, pero es diarrea. Pero en realidad estos cuadros afectan todo el aparato digestivo, o sea que todas o casi todas deberían ser gastroenterocolitis. Y cuando pasa más de tres días, ahí ya es preocupante. Y por ahí uno debería consultar, porque hay que hacer algún análisis, estudio de materia fecal, a ver si hay alguna bacteria en particular que necesite algún tratamiento antibiótico especial y demás. Pero la mayoría funcionan bien con dietita. ¿Qué pasa con los chicos, Guillermo, que por ahí se van a la colonia de vacaciones, se van a casas ajenas, dejan el tupper al sol y tienen el sándwich con mayonesa? Hay un montón de atenuantes en esta época del año y en el verano que hacen mal a la pancita. ¿Qué pasa con ellos? Y eso es el grupo etario junto con los mayores de 65 años más susceptibles a esto. Y pensando un poco en el tema de las comidas más comunes, los huevos, la mayonesa, la crema, las carnes, algunas verduras, ni hablar de todo el tema pescados y mariscos. O sea, todos estos alimentos que necesitan una cadena de frío, una conservación. Y esto que vos decís es absolutamente propicio para que... Y ahí sí, por ahí, viste, es como más común esa diseminación o esa afectación en grupo. Porque por ahí son alimentos que están en mal estado y que comen todos de ahí. Y si el alimento está bien conservado, pero yo estoy en situación de incomodidad, con mucho calor, ¿puede ser que el efecto sea el no deseado? No, 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 eso viene por el alimento. Uno no está bien, digamos, o no se siente óptimo, pero no debería eso generarte que te caiga mal la comida si está en buen estado. Y en los chicos, el caso de los consejos que daba recién con Anita, ¿no? Lo mismo, tanto para adultos como para chicos. Sí, es lo mismo. Tener en cuenta... Hay una sigla que, por ahí, cuando uno lee artículos de esto, en inglés, que la dieta, digamos, inicial, lo ponen bajo una sigla que se llama BRAT, que es banana, arroz, compota de manzana y tostadas. Digo, para tener una... Esa es la dieta, sí. De nuevo, así anoto. BRAT. Bananas. Bananas, arroz, está en inglés, arroz, compota de manzana y tostaditas. La tostadita y la compota no las pierdo nunca, yo tengo problemitas. Una cosa muy básica, pero bueno. Pero sí, es lo que sale. Y una última cosa, al menos de mi parte, pensamos siempre en alimentos, en los óleos, digamos. ¿Las bebidas pueden causar algo de esto? Las bebidas, mucho menos, porque no son como un caldo de cultivo para albergar bacterias y demás, así que es como mucho menos nocivo. Sí, los lácteos, en esta época. Los lácteos, sí, totalmente. Hay que tener mucho cuidado. Lácteos, cremas, sí, eso, mucho cuidado. Yogur, todo esto que necesita esa conservación hay que tener mucho cuidado. Ah, que por ahí metemos el yogur en la mochila de los chicos, siempre pienso en eso. Peligrosísimo. Peligrosísimo, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado. Puede ser que a alguien le caiga, que lo hemos hablado, creo, que a alguien le caiga mal el agua en una época donde hay que hidratarse un montón, al estómago el agua. ¿Puede caerle mal o es casi imposible? No, si es agua que está en buen estado, no cae mal. Por ahí, a ver, una sensación de distensión, hinchazón, un malestar relacionado a las otras cosas que hemos charlado muchas veces. Ok, ok. Colon irritable, dispepsia, etcétera, pero no caer mal si está bien. Ok. Guillermo Camus, médico gastroenterólogo. Todo, del Hospital Español, gracias, Guille, como siempre. Gracias a usted. Buena llegada al fin de año, ¿eh? Igualmente. ¿Ganamos el domingo? ¿Cómo? Sí, obvio. Ay, Dios. Ok, viene ahí. Y festejamos comiendo liviano. Liviano. Más que va a tocar el medio día el partido, va a ser un desastre. No te prometo nada. Si ganamos, no te prometo nada. Ahí tenés la sigla. La sigla, porque si algo cae mal, bananas, arroz, compota de manzana y tostadas. Nada más. Excelente, excelente. ¿Marruecos o Francia? ¿A qué prefieres? Marruecos. Gracias, Guillermo Camus. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.